Los 5 videojuegos más caros de la historia ¿Cuánto es lo máximo que has pagado o que pagarías por un juego? Estamos seguros que aunque hayas pagado más de tu mesada entera por un cartucho o disco, no se aproxima a lo muchísimo que valen algunos títulos difíciles de encontrar o de colección, que tienen más valor por ser únicos y por su antigüedad, que por tener un buen contenido o algún videojuego entretenido. En definitiva, estos son sólo para coleccionistas. Sin más, estos son los 5 videojuegos más caros y raros de la historia. Número 1. Air Ride Para el Atari 2600 Con un costo de $14.000 a $33.400 Air Ride es único entre los cartuchos de Atari por su color azul y su monija en forma de T. El juego se trata de defender a la ciudad de un ataque aéreo usando tu propia nave. Se rumora que existen sólo 12 copias de este juego. Dos de ellas fueron vendidas recientemente en eBay. Una por $14.000 y la otra por $33.400 Número 2. Nintendo World Championships Gold Edition de 1990 para la NES. Con un costo aproximado de $15.000 a $21.000 dólares. Sólo existen 26 copias de este cartucho de edición limitada de color dorado. El juego en sí mismo consiste en una combinación personalizada de Super Mario Bros., Red Racer y Tetris. Número 3. Birthday Mania para el Atari 2600 Con un costo de $15.000 a $35.000 dólares. Sólo se ha verificado la existencia de una copia de este juego. Birthday Mania consiste en una serie de minijuegos basados en eventos cumpleañeros como apagar las velas del pastel y tronar los globos. El juego venía con un cartucho personalizable donde podías escribir tus deseos de cumpleaños a quien se lo fueras a regalar. Número 4. Stadium Events de 1987 para la NES. Con un costo de $35.100 dólares. Es un videojuego de ejercicios deportivos desarrollado por Human Entertainment y publicado por Bandai. El juego permite a los jugadores competir en cuatro diferentes eventos deportivos inspirados en los Juegos Olímpicos. La versión norteamericana está considerada entre los juegos más raros debido a que se dice que se lanzaron solo 10.000 copias en un inicio. Pero actualmente los coleccionistas creen que la cantidad existente es mínima. Las copias de este cartucho se han vendido hasta por $35.100 dólares en el mercado de recolección de videojuegos. Número 5. Gamma Attack para la Atari 2600. Con un costo de $500.000 dólares. Este es sin lugar a dudas el videojuego más raro jamás creado. Solo un cartucho fue creado por la compañía Gamaton. Y el dueño actual es el coleccionista Anthony Denardo. Quien ha listado el juego en Ebay con un precio inicial de $500.000 dólares. Es decir, medio millón de dólares. Aunque aún no hay un loco desquiciado que pague tanto por ello. Tras su fallido intento de venderlo a tal suma de dinero. Su valor estimado se reduce entre los $20.000 y $50.000 dólares. Nunca devalúes tus objetos antiguos. Puede que de entre esos viejos y abandonados cartuchos puedas tener alguno de estos. Si te ha gustado el video, no te olvides de compartir. Y de dejar un comentario con el siguiente tema que te gustaría que tratáramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!